¡Suscríbete al canal! A mí me gusta mucho que es la del baile. El baile, no sé, a mí me sorprendió mucho porque claro, era pequeñita también y me gustó mucho ese... bueno, esa escena en especial es una escena que recuerdo bastante de pequeñita y nada, me gusta bastante. Vamos con la posición número 4. Aladdin. La escena que creo que todos esperábamos, la escena que todos decíamos tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, que es el último deseo que es pedir la libertad a Genio. Y esa escena a mí me gustó bastante y creo que es la escena que todos pensábamos que iba a pasar y si no pasaba pues vamos, reventaríamos la película. Porque ¿por qué tiene que pasar? Tiene que liberar a Genio, es su amigo, le ha ayudado en toda la película. Así que tenía que liberarlo. Vale, en tercera posición está Tarzan. Esta película a mí me ha gustado mucho desde siempre y la imagen que tiene y no sé, está muy chula. Pues hay una escena que lucha contra el jaguar y es una pasada. O sea, a mí me encanta esa escena y yo qué sé, hay garra en esa escena, nunca mejor dicho, pero hay garra y nada. Pasamos a la segunda posición que es Hércules. Hay muchas escenas chulas, ¿vale? Pero la que a mí me marcó fue en el inframundo cuando Hades tira a Meg, bueno, le dice a Hércules que está el alma de Meg ahí. Y nada, claro, Hércules se va por ella y me gusta mucho la imagen que hace de cuando entra, se va envejeciendo, se va, no sé, se va convirtiendo en un alma y no sé, esa me gustó bastante. Y nada, por último, y cómo no, está El Rey León. El Rey León ha sido mi película favorita desde pequeñita. El Rey León, he llorado con ella, he reído con ella y la tengo aquí, en el corazón, porque es mi película favorita de Disney, la preferida. Y hay una escena, sobre todo, que a mí me pone los pelos de punta, es que no sé por qué me pone los pelos de punta, pero es la escena del final cuando Simba adopta la posición de Rey y sube a la roca. Y sale Mufasa, sale su padre y le dice eso, recuerda quién eres, ¿no? Esa frase ha marcado y ruge. Yo creo que es una de las mejores películas con la mejor banda sonora de Disney y creo que esa merece estar en el puesto número uno. Así que nada, guerreros, si queréis, pues me podéis pedir otro vídeo de estos, de top 5, y nada, puedo hacerlo de bandas sonoras, puedo hacerlo de muchas cosas, así que nada. Si os ha gustado, compartidlo, retuitead, favoritos, de todo, que eso también ayuda. Así que nada, guerreros, chao.